Muy bien, mis niños, nos ubicamos en su libro de texto en la página 164 y 165 en este momento. Y nos ubicamos en la página 164. Vamos a, en esta página vamos a contestarla con los temas anteriores relacionados con el agua. Y dice, busque en la sopa de letras cinco características del agua. Tenemos que era transparente, usted podía observar todo a través de ella. Tenemos que es insípida, que significa que no tiene sabor. Tenemos que es incolora, porque no tiene color. También es bien que es inodora, ¿verdad? Y es disolvente. Entonces, ¿por qué así? Sí, porque hemos aprendido en las clases anteriores, mi niño, que el agua también es un líquido vital, ¿verdad? El agua es un líquido vital en la cual, pues hemos aprendido de ella muchas cosas importantes. ¿Por qué? Vuelvo y repito, es transparente, ¿por qué? Porque en ella, ¿qué? Se puede ver a través de ella. Es insípida, porque no tiene sabor. Es incolora, porque no tiene color. Y es inodora, porque no tiene olor. Y también es disolvente, porque se puede combinar con otras sustancias. ¿Cómo disolvente? Combina usted agua con azúcar, se puede combinar fácilmente. Agua con avena lo puede hacer. Agua con té frío, y usted lo puede hacer. Y así los otros jugos, ¿verdad? De frutas. Ahora, identifique a qué tipo de uso corresponde cada una de las imágenes. El uso los aprendíamos en las clases anteriores, que tiene que ver en la página 163, con el origen del agua y su consumo. Aprendimos que como fuente de energía, aprendimos como uso agropecuario, que es la segunda imagen, y como uso doméstico aprendíamos. Aparte de eso, también aprendíamos que en la industria, pero aquí solamente la tenemos como fuente de energía, como uso agropecuario, como uso doméstico, y también como uso en la industria. Nos vamos a la página siguiente, que es la 165, y dice, escribe el nombre del estado del agua según la descripción. Estado, dice, estado, y dice, adopta la forma del recipiente que la constituye. Fluye con facilidad y se presenta a temperatura moderada. Tiene que ser líquido, porque ella se adopta, fluye y se disuelve. Y aquí tengo una gota de agua. Ahora le sigo leyendo. No se puede ver a simple vista. No tiene forma definida y fluye con gran facilidad, ¿verdad? Con gran facilidad. Se da cuando la temperatura aumenta. Ese es el estado gaseoso. Por lo tanto, aquí tengo las nubes. Aprendimos en la clase anterior que en las nubes, ¿verdad? El vapor de agua, cuando llueve, el agua cae de donde? De las nubes. Y también lo observábamos en el vapor de agua cuando poníamos agua a hervir. Es el comentario que se le decía en clases. Después dice, estado, tiene forma definida. No puede fluir y se presenta cuando la temperatura baja mucho. Se refiere a estado sólido. Y aquí tengo un cubito de hielo. Mire qué pasa. Que cuando lo tenemos el agua en estado sólido, en cubo de hielo. Si se derrite, pasa a estado líquido, ¿verdad? Ahora, lo mismo podría suceder. Si yo lo pongo a hervir, este cubo de hielo, va a pasar que a vapor. Y ahí se ve, ahí se ve el estado gaseoso. Ahora dice, ordene del 1 al 4 los pasos del tratamiento del agua potable. Si lo recuerda, eso lo estuvimos viendo con el origen del consumo del agua, que yo les decía que nos llegaba a nosotros, ¿por dónde? Por los tubos, ¿verdad? El agua potable. Y el primero era, el primer, habían seis, pero aquí nos piden cuatro. Está la floculación, que si recuerda, la floculación era, ¿qué? Donde se adiciona al agua sustancias. Estas sustancias que atrapan las partículas extrañas. Primero es la floculación, ¿dónde qué? Al agua se le agregan una sustancia que va a atrapar todas esas suciedades que trae el agua, ¿verdad? ¿Cuál agua? El agua que obtenemos de los ríos, ¿verdad? De los lagos, ¿verdad? Aguas subterráneas y así sucesivamente. ¿Y cuál es el agua que utilizamos nosotros? Es el agua dulce. Después tenemos la decantación. Recuerda que la decantación son las partículas que caen al fondo de los tanques y son separadas del agua. Entonces, ya una vez que el agua se ha asentado, ¿verdad? Entonces se extrae el agua y las partículas son las que quedan en el fondo. Habíamos hablado de la filtración. Como les dije yo, se filtra el agua para que ya no vaya ni suciedad ni bacterias. Y en el ejercicio 4 se da la cloración. La cloración es donde se le echa esta sustancia del hipoclorito a los tanques y de ahí llegará a nuestras casas, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a las clases, el tema de los temas de repaso de las clases anteriores. Nos vamos ahora al laboratorio de ciencias. ¿Qué laboratorio de ciencias tiene que ver con la compra, con una filtración, limpieza del agua? Mire lo que dice de la limpieza del agua. Cuando abres la llave de la cocina o del baño, se ubican por favor en la página 170. Cuando abres la llave de la cocina o del baño, sale agua potable. Pues tras un proceso de limpieza que ya lo vimos anteriormente, es apta para el consumo humano. Entonces, para obtener el ser humano, debe someter el agua superficial o subterránea a procesos que eliminan los microorganismos y las sustancias tóxicas que posee. Esto de la limpieza con agua, mis niños, tiene que ver cuando nosotros compramos agua purificada, o sea, con el agua purificada. Nosotros no solo compramos, no tomamos agua de la llave, tenemos que comprar el agua. Y si tomamos agua de la llave, nosotros en la casa también le hacemos otra limpieza más. Esa se llama por medio de filtros, ¿verdad? Entonces, dice una pregunta, ¿cómo ocurre el proceso de filtración del agua? Dice, predecir, se relaciona el tamaño de los materiales con su paso a través de los diferentes capas del filtro. Cuando más pequeño sea un material, más probable de atravesar las capas será. O sea, entre más pequeño es, va a haber más probabilidad. Entre más grande es, costará. Ahora dice, para comprender la predicción, realice una investigación experimental. Para ello, reúna los materiales solicitados y efectúe el procedimiento. Este procedimiento nosotros lo hemos visto años anteriores. Precisamente el año pasado, en una feria de ciencia hicieron esto. Llevaron un filtro, llevaron un filtro que lo elaboraron con botella de plástica, con un colador pequeño, un recipiente con agua sucia, un vaso plástico, algodón, pequeñas piedras de pome, arena fina y arena del río. Mire lo que dice el procedimiento tomando en cuenta la imagen. Tome la botella de plástico y colóquelo con la boquilla hacia abajo. Rellene el interior en el orden siguiente. El algodón va primero, después la arena fina, piedras pome y arena de río cuando se muestre en la imagen. Sostenga la botella boca abajo sobre el vaso plástico y deje caer en la parte superior el agua sucia. Esto, mis niños, viene a ser como un filtro. Lo que está pidiendo aquí en estos pasos es elaborar un filtro y nos vamos a dar cuenta que esta misma forma que se observa en este proceso es el mismo que se realiza con el agua de nuestra comunidad. Dice, completen el cuadro con las observaciones del proceso anterior. Si nos vamos a la pregunta que decía, cuanto más pequeña sea un material, más probable de atravesar las capas será para poder filtrar. Material que se logra observar en el agua. Dice aquí, arena fina y arena fina y arena del río y el algodón. En la siguiente dice, material que no va a poder atravesar el agua son las piedras de pome porque son más grandes, ¿verdad? Y ahora dice, ¿qué relación existe entre el tamaño del material contenido en el agua sucia y sus pasos a través del colador y de la botella? Bueno, que las partículas son más pequeñas y logran atravesar. ¿Por qué logró atravesar el agua todas las capas? Porque el agua está compuesta por partículas pequeñas. Y la última, lea la predicción y determine de acuerdo con su experiencia una conclusión. Bueno, mi conclusión de acuerdo a lo que yo he observado y de acuerdo a lo que he visto y se ha realizado en años anteriores en las ferias de ciencia es que no importan los materiales del agua, se puede filtrar. Miren que con este ejercicio de ciencias usted puede realizarlo en la casa. Esto yo lo realicé de acuerdo a lo que he visto en años anteriores y su elaboración. Muy bien, mis niños, continuamos con la siguiente clase.